¡Me parece que me he pasado con el frío de la nieve! Sí, de verdad, te has pasado. Te has pasado. ¡Tú qué picao está este! Este todavía la lleva bien dentro, ¿eh? Hostia, el episodio este que tuvimos no lo ha superado, ¿eh? Why are you gay? Chocat ya ha hecho la transición, ¿sabes? Ha sido bastante más maduro que yo y ha hecho la transición. Yo, sin embargo, tengo que aguantar que mis enemigos se rían de mí por estar calvo. Primero fue dar la review, que en el vídeo que salió en su canal principal me dijo que era tremendo hombre asqueroso, que se estaba quedando calvo. Tenía razón, que está ya calvo, diría yo. Y ahora le ha tocado el turno a Sassel, que el otro día me mencionó en un vídeo donde expuso, expuso de manera tajante y absoluta la calvicie que me acecha, tío. Yo creo que va a llegar un momento, ya se va acercando el momento de la decisión final. Vamos a ver esto. Joder, este es el número uno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Yú aquí? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hasta luego, todos! ¡Qué gritos, macho! ¡Hasta luego, hasta luego, hasta luego! ¡Pero bueno! Ahí está. ¡Hostia, que estás calvo, tío! Sí. ¡Tío! Muy observador, Sassel. Wow, Dallas Calvo hablando de otros calvos, la ironía. La novia de Sassel, qué barbaridad. Gracias por los bits. Sassel o Dallas, te quiero caldito. Gracias por la suscripción. Voy a someterme al episodio de bullying de Sassel. Yo creo que se lo merece, Sassel. Después de la que le dimos hace unos meses, yo creo que se merece este momento de redención, donde yo salgo con esta iluminación del infierno, del ultramundo, ¿vale? Y se me ve el scalp, ¿sabes? Se me ve el creario como si hubiese unos putos rayos X aquí. Rápate, a ver. La de raparse es una opción. Está la opción raparse. Está la opción siempre actuar bajo una luz tenue, cenital. Es que esto, no sé dónde, esto tendría que ver exactamente en qué momento era esto. Pero... Pillar Turquía. Turquía es otra opción. ¿Sabes lo que pasa? Me mola. O sea, no es algo de no me lo hago, no me lo hago, tío, porque me parece que tengo el pelo muy fino por atrás y no me quedaría increíble y no me convence la historia de quitarme los pelos de aquí para ponérmelos aquí. O sea, estoy seguro de que estamos a pelo de polla de que haya un gran salto tecnológico a la hora de ayudar en la caída de cabello, tío. Ser calvo está de moda. Mira el calvo de Brazzers. Gracias por los bits. Vamos a ver, pero vamos a ver a Sassel. No quería cortarte, Sassel, perdona, tío. ¡No me jodáis! No, no te vamos a joder, pero está jodidamente calvo. Me gusta que me lo diga alguien tan calvo como Sassel esto, ¿sabes? Que me abra las puertas del club. Esto es como Jurassic Park. Bienvenidos a Jurassic Park. ¡No me jodáis! Vale, con las antorchas ahí encima y tal, pero entrando en el reino alopécico. Es genial. ¡Cobarde! ¡Cobarde! Bueno, bueno, de calvo a calvo. ¡No, sois unos malditos! No, hombre, no. No, hostia, está a unos niveles de calverío. Sí, 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 estoy ahí contigo, hermano. Interesante. Me falta que me rape, ¿sabes? ¿Estás calvo? Sí, sí, sí. Hay que decirlo así, que no pasa nada, ¿eh? No, hombre, ¿te imaginas? ¿Te imaginas, tío? Que dice ahí, no, hombre, no. No, pero sí, sí, sí. El cráneo está ya... De hecho, aquí no se ve por el ángulo un poco, porque normalmente esto es después de un día y tal, pero aquí yo creo que no se aprecia lo suficiente. También porque no soy gilipollas, ¿sabes? Es una cuestión estética, pero, por ejemplo, iba a salir un podcast en el canal de Deluxe este con Ricky Edit y con Deluxe, que estaba con la peor look del mundo y ahí ya será full calvo, ¿sabes? Full... Full escafandra. Full... Full luna llena. Pasa nada. Pero tú estás más calvo que yo, cabrón. Hombre... A ver, es que yo no sé cómo de salso está Rapel, porque Rapel se rapa, tío. Entonces, claro, en el momento en que te rapas no nos permites ver, ¿sabes? Cómo impacta realmente tu calvicie sobre el pelo que todavía sobrevive. Sergio, lo tuyo será el corte tipo militar. Va con musculatura do it. Claro, pues yo por eso estoy ahora mismo yendo al gimnasio y poniéndome mamadísimo, ¿vale? El objetivo es raparse en el momento en el que estés más o menos mamado. Porque, por ejemplo, Chocas lo ha hecho ahora antes de estar súper mamado y bueno, tiene margen de crecimiento. Hola, OTVH. Soy nuevo en tus streams, pero he visto tu contenido desde hace tiempo. Pues, el pendejo, gracias por pasarte por aquí y bienvenido. Rapado y barba no queda mal. No te comas la cabeza. Rapado y barba no queda mal. Pero creo que tienes que estar fuerte. No puede ser rapado y barba sin más. Tienes que estar fuertecito. Muchísimo, mira esta foto. No me jodas. No, sí, sí. Está muy calvo. Mucho. Sí, en plan falsóbulo. ¿Plan qué? La cabeza, sí. Malopecia androgenética, amigo. No me atrevo a raparme. Es un paso que dar, ¿eh? Ahí tienes razón, Shazel. O sea, es un... ¿Sabes? Es como cruzar una frontera, una línea que no está claro que se pueda descruzar, ¿eh? Porque si te rapas y dentro de unos años encuentran, yo qué sé, ¿sabes? La solución para clonarte el pelo y volver a ponerte... No está claro que puedas... volver sobre tus pasos sin que te pese encima una losa muy grande, ¿eh? Pues no, hombre. Atrévete. Atrévete. Se te está formando ahí una buena... Un buen cabezolón. Un buen cabezolón, sí. Es que al final tú tienes más pelo que toda esta gente. Hombre, ¿yo por qué me lo llevo rapando años? Claro. Si me lo dejase crecer, yo creo que tengo más pelo que el Choca y que este. Sí, sí, sin duda. Hay unas inyecciones que duelen un montón y a algunos les da resultados. Sí, sé qué inyecciones son. Pero eso realmente no es para que te crezca el pelo, es para que se te fortalezca el pelo. Sergio rapado y barba mal. Si no estás full mamao. Otra cosa es barba de tres, cuatro días. Menos pelo, pero más molón. En cuatro o cinco años, cuando llegues a los cuarenta serás madurito atractivo. ¿Qué está pasando? Se me está cayendo el pelo. Ya ves. Sí, se te está cayendo, gacho. Madre mía. Dices, es más feo que cagar para adentro. Sí, la verdad es que... Hostia, tío. Pero que estas cosas te las esté diciendo sociales para verlo, ¿eh? Jurista enloquecida, gracias por la suscripción. Hostias, tío. Esto es como si... Esto es como si un tío del casting de campeón este te llama tonto, ¿no? Válgame en señores. Estamos hermanos, tío. Tremendo documento. Tremendo documento. Tremendo documento. No, dejadme el pelo crecer, no me lo voy a dejar crecer. Pero bueno, el frío... Que te dejas el pelo crecer, es que... Es duro, ¿eh? Es duro llevar... Mira estos tipos de calvicie que hay aquí. Está durito, tío. El frío de la nieve le va pasando factura, si es verdad. Si es verdad. ¿Qué de la nieve? El pelo crecer no me lo voy a dejar crecer. Pero bueno, el frío de la nieve le va pasando factura, si es verdad. El frío de la nieve, sí. Me parece que me he pasado con el frío de la nieve. Sí, es verdad. Te has pasado. Te has pasado. Tú, qué picao está este. Este todavía la lleva bien dentro, ¿eh? Hostia, el episodio este que tuvimos no lo ha superado, ¿eh? Lo lleva macerando y macerando y macerando ahí. ¡Dios mío! Mira, ha salido una foto que se le ve todo el cartón. Está un poco picao, está un poco piquete. Dice, Sergio, caerse te va a caer. Te lo digo por experiencia. Si te da complejo o algo, ponte gorra hasta que te ponga pelo. Si te la soplas, rápate, que es lo más cómodo. A ver, yo creo que raparme es lo más cómodo. La cuestión es que tampoco lo hablo con Fernanda y a Fernanda tampoco le mola demasiado el rollo rapao. Y a Fernanda le gusta como estoy ahora. Entonces, tampoco voy a forzar, pero ya se lo he dicho en plan de cariño. O sea, yo en este viaje a, por ejemplo, a Eslovaquia, o sea, yo no sé, luego veremos cuando salga el podcast este con Delos y Ricky Eddy y luego veremos esa iluminación y veréis el espíritu criminal que estaba golpeándome desde los cielos, ¿sabes? Como Dios apuntándote con su rayo de luz. Entonces, le he dicho, mira las fotos que me han hecho y mira tal, en plan de, yo creo que ya debería, ¿no? Ya deberíamos dar ese paso y tú como, como, como mujer, pareja, de hecho, lo que sea, deberías aceptarme dentro de, dentro de, dentro de mis posibilidades capilares, tío. Sergio, ¿qué fue lo que hicimos bien? Todo, tío, todo. Lo hicimos bien, lo hicimos todo bien, hicimos todo lo que debíamos hacer. Dice, pero sabes que aunque te pongas pelo te tienes que medicar, ¿no? Que la calvicie no se detiene a no ser que te pongas full pelo en toda la cabeza. Yo eso es lo que estoy esperando. O sea, yo sé que si me pongo pelo me tengo que estar tomando unas putas pastillas, probablemente me voy a poner las inyecciones estas y todo este rollo. Si no es ese ejercicio de mantenimiento, a mí eso más o menos me la pela, tío. A mí es el hecho de que no estoy seguro, ¿vale? Que quitándome pelo de atrás y poniéndomelo aquí porque no a todo el mundo le quedan increíbles. Hay mucha gente que le queda increíble. Por ejemplo, este fin de semana estuve con Pereira, el chaval este que es streamer y que es gallego y demás. ¿Qué quieres que haga, Pereira? Y a este le queda muy bien, tío, pero porque me fijé que tenía el pelo de atrás muy grueso. O sea, tenía... Y luego había otro tío que también estaba por ahí que también le quedaba increíble pero porque yo les toqué el pelo y vi el pelo, el material que se habían puesto aquí y dije, vale, pero yo el pelo que tengo aquí atrás es muy fino. ¿Vale? Entonces, ahí está la historia. Y estoy relativamente convencido de que en poco tiempo podrán cultivar tu propio pelo. Entonces no tendrán que quitártelo de atrás y directamente te podrán poner 15.000 folículos. En lugar de quitarte 3.000 y ponértelos aquí, te podrán clonar los pelos y te podrán poner 15.000 del tirón. Así. Y tendrás literalmente el pelo del puto Harrison Ford. Inteligencia artificial de pelo. Se viene, gente. Se viene. Atrás y adelante tu pelo siempre igual. Podrás implantarte parte del pelo de Fer más fuerte. Impresora 3D de folículos en el futuro. Se está viniendo, chicos. Se está viniendo. Y mira Chocas, tío. El nuevo Chocas. Chocas ha hecho un vídeo para abrazar su calvicie que yo lo he visto esta mañana y me he sentido... Alcancé mi forma final. Guapísimo. Próximamente Dallas pondrá una granja de pelos de pambis para venderlos en lugar de criptos. Total, tío. Vamos a ver. Voy a buscar... Muy guapo el vídeo de Shazelle, por cierto. El fin de una era. Es el vídeo que ha hecho. Bueno, es una historia de chinos. Es un rollo que me, tío, que yo no estaba viendo y estaba diciendo, tío, voy a ir al final. Lo hicimos bien, lo hicimos todo bien. Nos endeudamos para meternos en el mercado de los chinos en Bitmark. Gracias por los bits, Deborah Tetas. Comprendió que había llegado el momento crucial. Si deseaba avanzar, tenía que dejar una parte de sí mismo atrás. atormentado por las cosas de sus acciones pasadas y cuestionándose si todavía ha sido un sueño. En ese momento de introspección, la verdad se hizo presente. Despertó. Y aquí tenemos, chicos. al chocarrapado. El puto krilín, tío. El puto krilín. Calvo gigachat. ¿Vosotros creéis que le queda mal? Yo no creo que le quede mal. Yo no creo que le quede mal. Yo creo que lo que debería haber hecho es no afeitarse. Yo creo que le queda bien, pero le quedará mejor cuando se deje la barba o el bigote este que tiene el natural. Tú eres gay. Tú eres transgénero. Mi Hispania, 1-9-8-3. Gracias por la suscripción. Pues yo creo que conmigo tocará pronto. Probablemente en un momento... No lo haré un día al azar, sino que será un momento con cierta importancia y trascendencia en mi vida. Ya voy apuntando a cuál puede ser. Tengo como... Pics delante en los próximos meses que pueden ser interesantes como para hacer un antes y un después. Y... Y a lo mejor llegará el momento de aceptar tu destino. Ya tengo una caricatura de ti, Lupita. Te la paso por donde quieras, mabroda. Mándamela al Gmail, tío. Llegará el momento pronto de aceptar nuestro destino. Empieza el calvario, tío. ¿Por qué eres gay?